se refuerzan el tejado de la casa de los criados ante el riesgo de caída este edificio desde el año 2005 ha sido objeto de varias polémicas esta casa tiene una superficie de casi mil metros cuadrados su estructura se concreta como las antiguas casas solariegas con un primer cuerpo de vivienda y un patio central y jardín el inmueble tiene entrada por la calle pablo picasso y llega en su parte de atrás hasta el altozano de la calle juan de la cruz concretamente a la puerta de acceso al cine teatro olimpia en el año 2005 la adquirió mediante hipoteca a un grupo empresarial de la localidad denominado jaime 25 que al no hacer frente a los pagos le fue embargado y recuperado por la entidad bancaria caja granada del grupo mare nostrum la vivienda tuvo una serie de vicisitudes durante la construcción del teatro olimpia anexo a la misma ya que los empresarios de jaime 25 reclaman parte de un muro derribado para hacer la salida de emergencia asimismo dicho grupo empresarial pretendía construir viviendas hasta el punto de que se eliminaron varias de las primeras que había en el jardín de la misma al estar protegida el grupo de gobierno siempre se negó a cualquier acción que contibase su derribo no como en otras épocas que se permitió que se derribase una casa protegida en la calle juan de la cruz la de los cerezos según aseguró la pasada primavera a este periódico jesús morales quien argumentó al diario córdoba que cuando una casa protegida se derriba el que lo ha hecho está obligado a reconstruirla